Shara Me dejaste un invierno Se congeló tu sonrisa dulce en mi recuerdo Como si toneladas de nieve la sepultasen Jamás he sentido tanto frío Tanto miedo ni tanto calor Me quema el alma no tenerte Hasta que surges en todas partes Con la dulzura de tu voz en mi memoria En los escasos abrazos que nos pudimos dar Tras la admiración mutua que nos profesamos Inolvidable Sara, mi amiga